Prescriptores de YouTube, estamos aquí en un nuevo video para el canal Y estamos aquí de vuelta en Rocket League Y vamos a ganar Estamos acá con este carro Que me lo ha regalado un amigo Y le agradezco mucho porque me ha regalado este y otros más Que son los de las cajas Por como yo no puedo abrir cajas Y también decirles que estamos usando los artículos que son de Halloween Como el Phantasmity y la Calavera Aunque hay más, ¿verdad? Pero estos son los que más me gustaron Ahora, al final les enseñaré los otros Que son otra, como un piratita de antena Y una calabaza de sombrero Y también hay unos aros de carro Que son, bueno a mí no me gustaron Pero a los que les gusta Son como aros de carros viejos Algo así más o menos Y tenemos que ganar este Y ya estamos en aspirantes Aquí no será Pero ya estamos en aspirante 1 Entonces ya no somos Elite Sino que somos algo mejor ¡Ay no! Algo mejor de nada Hay también este propulsor de calaveras Que se llama Inframundo Que está super saico Eso es lo que más me ha gustado Pero si no me equivoco Cuando termine Halloween O cuando Cuando ya se termine Bueno, si cuando termine Halloween Van a quitar todo esto Aunque espero que no Porque cuando A uno le sale Que es como limitado Y ya todos sabemos Que limitado es que Es que se queda Y limitado es que se va Oh, yo, yo Y esto va a ser Nada Vamos, vamos Compañero Si se entra ¿Dónde está el compañero? Ahí estamos El rebote El rebote El compañero Déjamela 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 Gol ¡No! No, 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 no Voy como laggeado También decirles Que yo no subí video Porque estuve con mucho dolor De estómago Y no podía reabar Pero ya estamos mejor Y ya podemos subir Video Y grabar Vamos No, no, este lag No me gusta nada Y es que Sale que el internet está bien Pero tengo lag Es que no Vamos Oh, qué buena compi Que no la toque este Sapo La pegamos de seguida Oh, qué balazo Oh, 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 oh No No Compañero ¿Dónde estás? Ahí está el compi Ojo Vamos Oh, 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 oh Vamos Qué buena Vámonos por la banda Si eso entra No, no, eso no entra Pero eso iba a amar Compi Tuya No, pero Pero pégala bien, ¿verdad? Vamos por nitro Vamos No, 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 no No Compi Compi tuya Yo te la dejo Oh, qué buena No, este lag Oh Vamos Compi Compi No 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 Uy Tengo nitro Vamos Lo tapamos Que sí Oh No sé cómo lo tapé Pero bueno Lo importante es que lo tapé Vámonos Vámonos No Cochinada de internet este Se me laggea todo Y me mueve Y es que no tengo la Mira, el internet está en 88 Imagínate Y me da lag Es que yo Yo no entiendo nada Con este internet mío Vamos No ves Es que se laggea todo Y lo peor es que no sale Ni el simbolito del lag Vamos Oh, yo, yo Qué buena Qué buena Qué buena No Esperemos que para el segundo partido No haya lag Porque es que este lag Vamos Ay, qué buena Oh, yo, yo Compi ¿Qué es el compi? Veterano Bueno, tampoco es que es tan malo Uy, uy, uy Si pica una Ahí estamos Vámonos No Palo Ay, es que yo no entiendo Mi mala suerte Vamos Uy, uy, uy Qué laggea No, no, no Por favor, no Ahí está el compi ¿Qué está haciendo? Ahí estamos Compi Qué buena Uy Uy, no Uy, no Vámonos Vamos Vamos Corremos Por nitro Se lo quitamos al compi Si no me equivoco Compi, céntrate Compi Tuya No Ay, ay, ay Vámonos por nitro No No, eso no entra Sácala No Uy, ahora sí me sale el lag Hostias Pero está en 400 A ver si puedo marcar un gol Bueno Compi Métalo Métalo Estamos No Lag de 500 Lag de 500 400 400 300 200 100 Y ya abajo Ok Ok Ahora técnicamente No, hombre Es que ya está en 90 Es que está súper bien Como venga lag Yo me voy Es que yo me voy De mi casa Y de todo No, 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 no Uy Y encima de todo No lag Compi Centrate Compi Meta eso Por favor Ay No Cuidado 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 Ay, qué malos Uy, uy, uy Quedan Pocos segundos Pégale No Ay, no La vas a entrar Pero aquí estamos Vámonos Vámonos No lag Compi Centro Bueno Ya ganamos O no O sí Así que Pues bueno gente Ya volvemos Con el siguiente Partido del día De hoy Ya volvemos Ya estamos acá En el segundo Y último partido Del día de hoy Y estamos acá En estruendo Y qué bonito La verdad Es que lag Siempre tiene que presentarse Hasta con el internet Menos de 100 Se presenta Cuidado con el cachiflin Oh, 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 oh No Eso va a ser gol Oh ¿Quién la saca? El compi La saca No Boom Ostias Ostras Tú Oh, no El imán Espérate que yo también Tengo el imán Compañero Oh, no Los pinchos No Los pinchos No Pero Oh No Eso me pasa Los pinchos Era Ay, es que yo soy tonto Los pinchos Era de mi compañero Amigo mío Los pinchos Eran de mi compañero Con razón Yo Yo mejor voy por nitro Vamos, vamos, vamos Ay, cuidadito Oh, qué buena Si el lag Si el lag Si el lag Se fuera Sería más bonito Vamos Patada ahí Ay, 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 ay Y no cojo el nitro Perfecto O bueno, no importa Ahora sí Ojo Vamos 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 Vámonos Ojo Qué hace este camper No, eso es que tiene el chupón Eso es que tiene el chupón Para que se ponga a campear ahí Buena No Chico Bueno, no fue mío Pero bueno La asistencia La bola Venía rodando Congelada Es en serio Bim Uy, qué saico Ese carro Ese es de Caja de campeón 3 Si no me equivoco No, no Por favor No Por favor Oh Lol 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 Centrala Qué cosa se congela Amigo Ese tipo la salvó Sin estar jugando Es que yo flipo Compañero Paine Es que tú Eres el más pro No ocupas ni estar moviéndote Vamos a colocarte bien ahí De portero Mira, mira, mira Cómo la tapa Oh El compañero Oh Qué buena Vámonos No El compañero Que está en la cancha Va a servir Para que ataje Lol Si hubiera tapado eso Pero es que con este lag No se puede Oh El del tornado Lo hizo No 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 creo No Oh Vamos Yo me pongo De portero Amigo mío Ay, guau Vamos No me quitas No me quitas el nitro Que yo me pon Ah, es que no es compañero Con razón Pégala Qué buena Ay, ay, ay Tenemos la fuerza Eso es bueno Pégala Pum Palo No, no, no No, no Por favor Por favor Por favor Por favor Congélate Ahí estamos Por favor Descongélate Ahí estamos Espérate Muchos Pégala Pégale 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 Hombre No, no, no Otra de los pinchos Qué bien No, 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 no Pero quién me empujó Vamos Vamos volando Sí Gol Ahí estamos Con los pinchos El 3 a 2 Pim Ojo Ese que falla Quién venía enganchado Uno del otro equipo Pim Gol Ahí estamos Yo me pongo Yo me pongo Con la Pero bueno Pum Qué malo Oh, no No Qué compañero Más tonto Cómo se va a poner ahí No, el tonto Es porque la desvió Estaba planeado Por el otro No No Es que es tonto Y yo ya estaba Para el otro lado No, hombres Ups Vamos Pum Hostias Pum Uy Vámonos Por Nitro Uy El puño Otra cosa Buena Buena Bien buena Bien buena No, pero Uy 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 Compi Compi Qué buena Qué buena Qué buena Compi No Uy Uy Si tiene Gol Gol Oh, como que Mío ¿Qué me estás contando? Para ver Pero Amigo mío Es que yo la toqué Pero por un poquito Nada más No entendí nada Pero bueno No entendí cómo fue ese gol Pero no importa Vamos Uy 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 Yo mejor me pongo Mira, 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 mira Pum Y ahora cogemos este Nitro Nos ponemos el gancho Y para nada No, no No Pégale Corre con los pinchos Vuela, 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 vuela Qué buena No Vamos No Últimos 30 segundos Solo hay que aguantar Uy, no, no Uy, no, no Uy, no, no Uy, no Uy, no Uy, no Qué buena Vamos a engancharnos Ahí estamos Pégale No Desvíala, desvíala, desvíala Uy, qué buena No Apenas La salvada que le dio la victoria al equipo Uy, uy, uy Uy, uy, uy Quiere salvar el equipo Y eso quiere hacer autogol Ah, gente Ahora voy a mostrarles lo que hay nuevo de lo de Halloween Me quedan metido Por el momento yo no sé si Yo tengo todo lo que han sacado O todavía me faltan cosas Pero voy a mostrarles lo que yo ya tengo de Halloween Por ejemplo Lo que estarán viendo ahí También está esto Está Este De llantas Lo que hay nuevo son Son estas Carig Carig Que son estas Y el propulsor Es este inframundo Que está todo psycho Este Oy, oy, oy Este propulsor está De lo más psycho De todo También está este Caramelo de maíz Que sale con murciélagos Y todo En quemadas Hay sombreritos Está el fantasmita Este Y también está La calabaza En antenas Está la calavera Bellosa Que es esta Y está la calavera Normal Que es esta Y pues nada Solo eso Así que pues bueno gente Yo me estoy aquí Espero que les gustó mucho El video de hoy De Rock el Diga Así que pues nada Dale like si te gustó Suscríbete Mis redes sociales Están aquí Buscando tu Twitter Con Facebook Al igual que la crió Dejeto online Y pues nada Nos vemos en el siguiente video Adiós Vamos a ir Ahí hay uno Ahí hay uno Ahí hay uno Vamos a ir Por ahí Y el primer Chau